Ya, 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 ya lo hemos dejado. La gente ya está, ya está, ya está. Digamos que es contando porque no nos deja ni moverse a todos los manifestantes. El presidente tiene la obligación de mantenerse a todo el texto. Y los padres de la misma constitución podrán justificar el ciclo que hay en el Congreso. Pero la culpa, los primeros que tenemos la culpa somos nosotros, los que no nos sentamos cuando pasa esta vergüenza que ha pasado aquí hoy. Es muy fácil venir a grabar todo esto, todo lo que pasa en la calle, mientras los que sufren son los de siempre. Y nosotros con las camaritas hacen el tonto y cuando nos echan nos dejamos pisar. La culpa, los primeros, los culpables somos nosotros. ¡Liberta! 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 Encontramos aquí en el Paseo del Prado porque no nos dejan llegar a Neptuno. ¿Qué es lo que ha pasado hoy? Pues a nosotros sí que nos dejaron llegar a Neptuno antes, cuando íbamos de la luna, hace un rato. Pero en el momento que nos juntamos 25-30, han empezado a empujarnos entre más o menos 5.000 policías, porque hay muchos más policías que hay manifestantes, y poquito a poquito nos han ido empujando, a veces con empujones de verdad, de los físicos, hasta aquí, que ya hay unos cuantos metros. Es decir, que nos han retirado nuestro legítimo derecho a expresar nuestra opinión en la vía pública, sin causar ninguna alteración del orden público ni nada de nada. Es un derecho constitucional, nosotros teníamos derecho a estar allí, pero ellos, con la fuerza bruta, nos han expulsado hasta aquí. Y yo me pregunto, ¿de qué tienen miedo? ¿Será que se sienten culpables? Sí, evidentemente. Sin duda es que se sienten culpables, están acojonados, porque para mandar tanto policía aquí, si no, no se explica. Parece ser que la aprobación de la ley orgánica va a venir acompañada de un incremento en la represión policial, porque yo ciertamente no había visto nunca tantos efectivos para tan poca gente. Ni yo tampoco había visto tantos efectivos para tan poca gente. Efectivamente, lo que quieren es hacer pasar la ley lo antes posible, y desde aquí hasta las elecciones próximas vamos a tener polis y palos para dar y regalar. Porque lo que quieren es que esto pase, pase lo antes posible, antes de las elecciones, y después seguir haciéndonos comulgar con la rueda del molino de la Constitución legítimamente aprobada hace tropecientos años a punta de metralleta. Porque así es como se aprobó la Constitución. Aquello se aprobó, los que la votaron, la votaron porque estaban cagados. Y los que no la votamos, no la votamos porque éramos, a pesar de todo, tan íntegros como para decir, yo no voto esta Constitución, que me impone un rey que lo ha impuesto franco. Por lo tanto, Felipe, el último, que no va a ser sexto, sino el último, lo ha impuesto franco indirectamente también. Esto es una puta mierda y nos van a dar palos. Estoy seguro que nos van a dar palos. O sea, si tienen policías para dar y regalar. Con enfrentamientos, nos han ido pidiendo que fuéramos bajando hasta llegar a esta zona del paseo del flaco.